Está lloviendo Está lloviendo Ponme una aquí ¿Sí? ¿Dónde me lo mando? Me voy a quedar aquí Bueno, ya Ponme una aquí Sí Ponme una aquí 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 Ven Ahí están los baños Los barcos La agua está salada La agua está salada La agua está salada No No Que quiero ir sola No Te roban aquí ¿Qué? Te roban aquí Está salida El centro La agua está salada La agua La agua No 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 ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Vamos a dar la vuelta 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 Vamos a dar la vuelta